Hola soy Vini del canal de Vini Plants. Hoy vamos a hacer un recorrido en casa de Vanessa, una amiga mía que tiene una terraza preciosa con un montón de plantas y que realmente cuando fui me quedé embobada porque ella me enseñaba fotos pero jamás me hubiese imaginado que las tenía tan bien. Y con una mascota que me dejó enamorada, se llama Guapo pero cada vez que lo filmaba él se callaba. La planta que te la has comido. ¿No te gusta? Se ha comido la planta. Se ríe, se ríe, se ríe, no te gusta, no te gusta la planta, te la has comido, se ríe. Así que si os gusta este tipo de contenido no olvidéis suscribiros, darle a la campanita para que YouTube se avise cada vez que envío un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a por el tour. Pues bueno, estamos en la terraza de Vanessa, que tiene una terraza súper bonita con unas plantas muy bien cuidadas, que a mí hasta me ha sorprendido. Y bueno, os voy a hacer un recorrido de su terracita. Bueno, di hola Vanessa. Buenos días a todos. Habéis podido ver el lorito que tiene, que se llama Guapo. Y bueno pues aquí tiene unos esquejillos de geranio. Esta no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo Vanessa. No lo sé. Esto es un tipo de aortia, la tenuata, que le ha hecho un montón de hijitos, que me decías que compraste una. Sí, compré una, la planteé en una maceta y no paran de salir y salir y salir. Y bueno, los he ido poniendo en diferentes macetas. Esa son muchos hijitos. A ti, a ti. Bueno. A mí no. A mí. Yo tengo una. Esa es la que me regalaste tú. Sí, esta es una aristata. Y esta también te ha hecho hijito. Sí. Dos. Una aquí. Y ahí tiene otro. Sí, tiene dos hijitos. Y aquí hay una eonium. Es el de Corum, creo. Esta es la misma que esa. No. Sí. Esto es como que ella. Sí, la tenuata. Aquí tiene una eonium, otro chigrin, chigrin, que ahora empezará a despertar, ¿eh? Ahí tiene un jade variegado. Nueva adquisición, ¿verdad? Sí. Esta me la ha regalado una vecina que se ha marchado. Es súper bonito. Y está muy, es muy bonito. Aquí tienes una ericini que está súper bonita, ¿eh? Que yo la tengo en el pozo. Y bueno, una planta del dinero, que no me acuerdo el nombre que tiene, real. Pero bueno, aquí siempre le llamas. ¿Tú le llamas la moneda? Es que es la planta del dinero, la planta de la moneda, la planta del dólar, la planta millonaria. Es que tiene un montón de nombres. Pues yo solo la tenía por la planta del dinero. Sí. Bueno, esta de aquí me la ha regalado. Y la del dinero. Y esta también, esta también. Por supuesto. Estas dos son para mí. Porque es que yo siempre la tengo y siempre me la cargo. Mirad, mirad qué cosa más bonita ha conseguido esta mujer. Si es que el pie este es espectacular. Es precioso. Sí. Y con la gel se oye al guapo por ahí. Sí, por la ventana se oye al loro. Guapo. A ver, le está charlando a su rollo. Está llamándonos. Sí. Pues resulta que mi vecina de arriba tiene esta planta y se cayeron unas semillitas y me salió todo esto. Es alucinante porque está enorme. Yo te decía, la mía está súper pequeña. Pues esto tiene dos años. Es muy gracioso. Que de la vecina caiga aquí. De la vecina caiga. O sea, de la de arriba caiga y mirad esto. Es el cordón de San José. Está espectacular y súper bonito. Y bueno, lo que mejor se le dan a ella son, según ella, los árboles frutales. Aunque yo creo que se le dan todas las plantas. Y este me dice que es un mandarino. Y está súper bonito. Y aquí tiene un romero en maceta. Y está súper verde. Está súper bien. Y acá pues tiene una tradescantia que le regalé. De un esquejito, Dena. De un esquejito chiquitín. Sí, sí. Así chiquitín, tipo Vini. Y mirad cómo está. Y además es que está espectacular. Grande. A ella no se le acaba. Me dice que en invierno. Estamos a un cuarto de hora más o menos, en coche. Y aquí no hace el frío que yo tengo. Y a ella no se le acaba. A mí sí. Sí, mirad. Pero está preciosa. Y aquí estamos cerca de la playa. Entonces todo lo que es cactus y estas cosas, el clima es diferente. No hace tanto frío. Hace más humedad que frío. Pero la humedad también les va bien. Sí. Y las plagas también son diferentes. Bueno, pues... Ah, aquí tiene un cactus. Tú, cactus. A mí como... Tú, cactus. A veces digo que a mí no me gustan los cactus. Entonces hoy también le he traído un cactus, pero no sé. Así me los quito de en medio. Digo, paella, ¿qué le gustan? Y me dice, bueno, vamos a ver. Aquí tiene un sedum, que este sedum, según ella, te coge un gusano. Sí, este de aquí. Se lo coge. Y luego tiene una gaboides, una echevería, una crásula... Uy, que puse un dedo. Este es el rubrotictum. Este es el rubrotictum. Esta es una gaboides, una echevería y este sedum, no me acuerdo... Es marinai, creo que se llama plomaco. Y aquí tienes una ionia, un negrito. Y aquí mira que tiene. La colección de Vinis. Chiquirines, chiquirines. Sí. Son las hojitas que se han ido cayendo. Y bueno, volvemos a ver. Pero es que las tiene, mirad... De una hojita, mirad lo que hace. Si es que... Es alucinante, ¿eh? Ahí tiene un rosal pitimini. Bueno, a ver. Este estaba lleno de rosales pitimini. Y les atacó el super gusano. La vispita. La vispita que vi el otro día. Que le encantó verla. Ahora ya sabes cuál es. Cuando la veas... Ahora ya sé por qué. Exacto. Ahí está. Sí, la avispa dichosa. Sí. Pero es que lo devoran en un día. Mirad... Esto está... Cuando la compraste, ¿cómo era de chiquitina? Un palo. Un palo. Sí, era. Este es el palo de sujeción y este era el palo del novio. O sea, no era más. Que de hecho, este se lo regalé a mi marido para el día de los enamorados. Pues... Y ya hemos cogido uvas, ¿eh? ¿Ya habéis cogido uvas? Sí. Hemos cogido una tanda de uvas. Qué fuerte. Pues en esta de aquí tiene un calanchoe. El trisicloro. Lo que se llama. Ah, y luego os enseñaré las maricosas que hace su marido. Que tengo varias. Este fue un hijito que le rodea mi hija y me da la agua. Eso no se dice. Que le dije, digo, te robó un hijito y me dijo, coge lo que quieras. Coge lo que quieras. Y mira. Le cogí un hijito y hala. Ahí está. Sí, que lo tiene por allí. Bueno, pero fue robado que aceptado. Eso, sí. Aceptado. Robado con permiso. Bueno, pues mirad qué cosa más pequeña tiene aquí de aloe veras. Están súper pequeñas, súper mal cuidadas. Se cuidan solas. Se cuidan solas. Esta mujer tiene una mano, de verdad. Mirad cómo están estas aloe veras. Es que son inmensas. Es que no sé si lo podéis ver en la cámara. Y para mí, pues aquí tiene algo como... Nuestro tesoro. Sí. Que nos encanta. Mi tesoro. Tiene aquí unas cuantas y súper bien. Las tiene muy bien cuidadas. Pues aquí tiene, yo juraría que estas laderantos. Esta es una... No me acuerdo el nombre ahora. Puntulata. No. No me acuerdo. Da igual. Esta que está floreciendo ahora, que le ha hecho ya un hijito, dice que no ha visto que se le abra. Es que no se abre esta flor. No, no he visto la flor. Pero la has visto como lila con un poco de rosa en medio antes. Sí, más bien así, rosadita. Ya está. Esa es la flor que le vas a ver. Ah. Vale. Entonces sí que te... Lo que pasa es que ahora ya se está secando. Esta de aquí hace esto. A ver quién gana el ciclista. Mirad. Aquí tiene una bulbosa. No, no la saques. No te preocupes. No. Esta es la bulbosa que me encanta. Esta es una... Estoy con dudas de que sea una rectifolia. No, curvifolia. Pero no las tengo todas. Esta es una apudmerosai. Aquí tiene un conjunto de guionantas. Es que... ¿Cuánto hace ya que tienes silancio? Es que hace dos o tres años, ¿no? A ver. La de allí, que era pequeñita, esa la tengo desde hace seis años. Que se rompió. Es la otra. Ah, que tiene ahí otra. Sí, era una pequeñita que me encontré y se está seis años. Que estas se hacen bolas enormes. Que tú me enviaste fotos que colgué. Sí, de aquí, del pueblo. Exacto. Y esto llevo... ¿Cuándo empezaste a colgar tú los vicios? Pues... ¿Por qué me vicie por ti? Hace dos años. No, no llego. Sí, dos años ha hecho ahora. Pues más o menos ahora eso. Que empecé... ¿Veis? A comprar las otras. ¿Por mi culpa? ¿Fue por ti? Ya tengo varias. De que por mi culpa... Es verdad. Tengo varias. Pero es que son preciosas. Es que además, no me digas... A ti tampoco te cogen plagas. No, no, no. Es que no me cogen plagas. Lo único, el problema es pillarles el truco en el riego y ya está. Es lo único. Es no acordarte de ellas. Exacto. Realmente. En realidad es eso. Sí. Y las tienes súper bonitas. Es que las tienes súper bonitas. Ah, pero son de un vicio, ¿eh? Sí. Y cada vez ves una y dices, esta no la tengo. Y esta no la tengo. Ahí está. Sí. Pues esto es un regalito que le han hecho. Y es un cactus de orquídea. Cuando lo he visto, digo, aquí tiene un tesorito. No sabemos el color de la flor porque no le ha florecido. No. Pero es un cactus de orquídea y lo tiene, que le toca el sol, ¿eh? Y mirad que no les gusta tanto. Pues ahí le da el sol. Y mira. Y está precioso. Es que está verde, verde. No está marrón. O sea, le ha ido perfecto. Y bueno, aquí la joya de la corona, que ayer me llamó y me estuvo explicando, porque yo el mío está una rama tocomía, arrugada, y me dijo, oye, Viñez, dice que yo desde que le he hecho... La mezcla mágica. La mezcla mágica tuya. Bueno, mía no es. Pero la mezcla tuya del jabón con el aceite de NIME está precioso. Y es que lo está en maceta. Tiene limones. Y es que mirad estas hojas. Es que esto... El mío de verdad que da pena, ¿eh? Es que si os hago una comparación es para reírse. Y tendrá tres años, ¿eh, mío? Tres o cuatro. Y te aseguro que es nada de si la rama y luego tiene una llena, toda mordida de no sé qué bicho y las otras arrugadas. Esa una caca. Pues le he hecho cada semana tu mezcla, ¿eh? Pues eso voy a hacer. Mira, voy a echarle la mezcla y en unos meses te diré. Bueno, aquí tiene... Eso es, hierbabuena. Es que yo me lío, ¿eh? Con la menta y la hierbabuena. Sí, esta es la hierbabuena. Esta es la hierbabuena. Que es más clarita y la hoja es más así, más estirada. Da más olor, ¿eh? Por eso, ¿eh? ¿La de esta? Ah, esta es la hierbabuena. Es hierbabuena. Y esa de allí también es hierbabuena. Y esta también. A mí es que me encanta el olor por la noche. Ah, sí. ¿Y esto qué es? Lo mismo, hierbabuena. Ah, bueno, bueno. Sí. Y aquí tengo tu menta. O sea, que la mía era menta. La tuya es menta. Si te fijas, la hoja es más oscurita, es más pequeña. Y el olor es diferente. Y yo siempre diciendo que tenía hierbabuena. A que veas. La mini plant, ¿cómo se entera? Aquí yo me entiendo que tenía hierbabuena. Que costó, ¿eh? Es decir, distinguir y mirar. Que tuvimos que mirar muchas cosas. Bueno, ahora ya sabemos. Pero ahora ya sabemos distinguirlas un poco. Aquí tiene un jade. Sí, esto me lo ha regalado una vecina que se ha ido. Que mirar el tronco, ¿eh? Tenía que ser grande, grande. Que se le habrá partido. Y aquí tiene el jade mediano. Son diferentes. Sí, son diferentes. Porque es la hoja más pequeñita. Este también es un jade. Y ese es más como más alargado. Y este es más tipo árbol. Sí. Pero es precioso. Y mirar. Bien. Otra trascancia. Esta no fue regalada mía, ¿eh? Y la tiene súper bonita. Y, pues, la planta de dinero, dólar, moneda. Sí. Esta ya se está recuperando más. El color verde. Está perdiendo el amarillo. ¿Ves? Estas pones al loro, ¿no? Sí, sí, sí. Porque nos está viendo por la ventana que estamos aquí fuera. Claro. Y dice, a ver, yo quiero estar aquí también. ¿Quieres salir? Hombre, aquí. Qué gracioso. Pues, bueno, porque estas de aquí se las habían regalado hace poquito y las tenían al sol. Las tenía al sol. Entonces, cuando la planta de las maneras está en el sol, se vuelve amarilla, blanquinosa. Sí. Que necesita sol. Y algunas veces con un tono rosado, ¿no? Ah, agua. Sí, y necesita agua. Eso sí. ¿Este no te va a pensar? Que no esté encharcado, pero que tenga humedad. Ah, pues, este es uno de los fallos míos también, entonces, ¿eh? Sí. Siempre te digo, yo no río mucho. Pues, sí, esta es una de las que tienes que mantener, no encharcada, pero sí que tenga bastante humedad. Pues, como esa, la de color roja. La Iresine. Vale, pues, esa le tengo que mantener con agua casi cada día le he hecho, aunque sea un bonito. Claro, lo que pasa es que yo la tengo en mucha tierra y no le hace falta que la riegue tanto. Además, es de las que te avisa. Sí, porque se queda conciera así, le echas agua y resucitan. Sí, el escándalo que está montando, el loro para que lo sequea. A través de la ventana. Y antes de despedirme, os voy a dejar al marido de Vanessa arreglándome unas alitas que trabaja el vídeo de una manera espectacular. Y estas alitas se les había roto alguna ala y él no las está arreglando. Y también nos dejó unas fotitos de las velas que hace ella con cera de abejas natural. Lo mejor que hay es hacer veces cosas que nos gustan. Lo que te guste. Sí, esto no es trabajo. Es diversión. Son horas de entretenimiento. Exacto, sí. Y ahora hay que romper las otras. Ah, nadie no. Claro, porque si no, no quedaría la misma forma redondeada que tiene esta. Esta es la forma más diferente. Nunca te quedarían iguales. Claro. Hay que volver a... Hay que romperlas y hacerlas enteras. Le digo que me arreglé una cosa que es perfeccionista. Porque yo ya hubiese dicho, ya está. Ya está, no, no está. Pero eso es porque tú eres perfeccionista. Así te quedan. Bueno, cuando hacíamos cristal ya lo decíamos. Por eso lo dejé yo. Y el que es perfeccionista lo es. Te dejo mal. Sí, el que es perfeccionista. Claro, tú dirías, bueno, ya la pego. Claro, yo ya hubiese dicho, ya la pego, ya está perfecta. Ya está perfecta, ya la pego. Pero tú ves la diferencia en alas. Sí, sí, horrible. Horrible, ¿eh? Se ve y duele a la vista. Y estas hay que no tocarlas todavía. ¿Qué fue? Es que yo no lo veo. Y ahora quedarían feas. Horrible, sí, sí. Claro, porque esta tiene la forma redondeada aquí y esta acaba en punta. Ah, vale. Yo ya lo veo, ahora sí. ¿Verdad? Pero ¿por qué me lo has dicho? Ah. Yo no me veía la diferencia. Ya está, no, ya está, no. Hay que arrancar estas y volverlas a hacer de nuevo. Ah, vale. Ay, de verdad. Olo. Pues oye, te he mandado trabajo que no veas. La parte de fuera es lo que tienes. Ah, porque eso lleva el otro... Esto lleva esto. Vale. Lo de los vitrales, vale, es un plomo. Sí. Es plomo, plomo y no. Gente, no, horrible. ¿Verdad? Ya está. Pues mucha gracia, caballero. Ahora hay que desmontar. ¿Ha dicho papá? Sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Diste mucho, papá. ¿Qué pasa con el papá? ¿Qué haces, papá? Es que yo no le dejo que me llame mamá, porque si no me empezaría mamá, mamá. Y con el niño tengo bastante. ¿Qué pide patatas? Pues pide patatas. Dame patatas. Oye, una bolsa. ¿Qué pides? Patatas. ¿Qué pides? No, ahora se callará porque lo estoy filmando. O sea, me doy la espalda y dice cosas. Lo filmo. Eres tu momono. No, hombre, menos mal. No te quejes. Ese es el guito del elifado. Ah, ¿está enfadado conmigo? Sí, es porque estamos mosteados. ¿Ya te has comido todas las pipas? Toma. Ala, di que sí. De regalito. Bueno, me voy de aquí aprendiendo lo del limonero y lo de la planta de la moneda, que yo creo que es uno de mis fallos, que no la... No lo está haciendo callar, pero él no calla. No sé si lo podéis oír por el micrófono, pero el jaleo que está apuntando el loro, porque aquí lo hemos dejado aparte. ¿Lo hemos dejado? Sí. Bueno, Vanessa, de verdad que muchas gracias por dejarme hacer el recorrido de tu jardín. A ti, por haber venido. Lo tienes precioso. Yo te lo he dicho antes. Gracias. Y de verdad, o sea, me envallaba fotos, pero no me imaginaba que eso estaría tan bonito. Así que felicidades. Muchas gracias, Dina, de ti, cariño. Sigue haciendo vídeos. Muchas gracias, espero os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Chao, besitos. Mua.